Música La morenita y porangüepe, clavel de onza ya es el ser La trieñita de covejueja, típocuípe, oñenondé Pero se siempre hay pota beba, se va a derama, no a volver O mi rubita esa ya ya y la cara de guapé, en el rey Música Y supecueran y botuches, el corazón y peina usted A curaje y vos en baracán, que se y vos te cuera, tamoñen Lluya trieñita, morenita, covejuepe, ojezate A que a paigo, ayer ureba, siempre lujita, tamoñen Vamos a escoger la morenita, P y más M, cereza, T A la trieñita, puca, buijate, doy coche, quereca va a comer Lluya pa' acá, peache, topaba, en mi de fuera, ay me llave A la rubita se va a derama, ay ya puente, hui peina, porque Lluya pa' acá, peache, doy coche, quereca va a comer